10. Los aspectos no lógicos de la ciencia. Las labores científicas incluyen aspectos, pasos o procesos que no son lógicos, sobre los cuales no se puede razonar, ni pueden ser codificados, o por lo menos, sobre los que no se pueden señalar, reglas generales de procedimiento o de conducta. En otras palabras, aspectos que no son susceptibles de verbalización, de análisis y de enseñanza. Podemos emplear para designarlos el término genérico de aspectos no lógicos, para recalcar su diferencia con los aspectos lógicos que ya han sido mencionados. Con el término de no lógicos, no se quiere significar que viola las reglas de la lógica. Cualquier razonamiento o procedimiento que fuera antilógico, o sea, que violara algunas de esas reglas, sería absolutamente inaceptable. El término sólo aplica que tales procesos están por fuera de los cánones de la lógica, es decir que la lógica no tiene nada que decir acerca de ellos. En varias ocasiones, ha sido señalada la importancia de la intuición para el éxito de los estudios científicos. Esta intuición se manifiesta desde la selección del problema que se va a estudiar. Hay problemas que no conducen sino a conclusiones parciales, estrechas, que no abren nuevos campos de investigación, que no contestan sino a preguntas extraordinariamente pequeñas y limitadas. El buen investigador huye por instinto de estos problemas. Escoge temas que considera lo conducirán, más probablemente, a conclusiones de aplicación general, que abre nuevos caminos al conocimiento y que estimularán ulterior investigación. Esta consideración no es razonada. El investigador siente, intuye, que determinados temas son probablemente exiguos y poco fértiles en tanto que otros son, probablemente, amplios y fructíferos. Desde luego, esta intuición se basa y apoya en la experiencia personal previa. Pero esta experiencia por sí sola no basta para señalar los senderos fértiles. Hay un buen número de experimentadores avesados, con un gran caudal de conocimientos y estudios previos que no aciertan en encontrar tales vetas fructíferas. La formulación de una hipótesis de trabajo, que es indispensable para el planteamiento de experimentos provechosos, es otro paso esencialmente intuitivo. También en este caso, el investigador de talento no puede explicar por qué prefiere tal hipótesis a tal otra. La traducción de la hipótesis de trabajo, en procedimientos experimentales, la selección del método experimental que se va a seguir, son, a su vez, pasos predominantes intuitivos. Los distintos investigadores varían considerablemente en su habilidad para planear experimentos críticos y decisivos. La formulación de una hipótesis de trabajo, es la formulación de una pregunta. La confrontación de esta hipótesis con los hechos equivale a la búsqueda de la mejor forma de contestar a tal pregunta. Por último, la construcción final de la teoría, que incluye la hipótesis de trabajo y los experimentos, es otro paso difícil o imposible de precisar en términos lógicos. Se ha discutido mucho acerca de si los hombres de ciencia, incluyendo a los matemáticos, descubren o inventan sus leyes y teorías. En aquellos días, en los cuales reinaban las ideas rígidas del dinamismo newtoniano, en los cuales se creía en la existencia de espacio, tiempo, causalidad y aún verdades absolutas, la tesis de que estas leyes o teorías existían independientemente de los observadores, y que el papel del investigador era mente el de descubrirlas, era una idea sostenida por muchos investigadores. Pero la ciencia moderna ha abandonado la persecución de lo absoluto. Ahora aceptamos que existe un indeterminismo, no sólo depende del principio de Heisenberg, sino que depende también de que las leyes que rigen a los procesos elementales son, a su vez, indeterminadas, es decir, son simplemente probabilistas y no rigurosas. Aceptamos que todas nuestras medidas son relativas. Aceptamos que la realidad externa no nos es directamente accesible, y sabemos que cada vez que queremos observarla, tenemos que modificarla forzosa innecesariamente. O sea, pensamos que los hechos de observación no sólo incluyen al fenómeno estudiado, sino que el observador participa de estos hechos, en una forma activa. Si todos los hechos son construcciones nuestras, si además no existen leyes absolutas, entonces parecerá, como más razonable, que todas las leyes y teorías científicas son inventos, más bien que descubrimientos. La ciencia inventa un modelo formal que se ajusta a las observaciones, tal como éstas pueden ser realizadas. Entonces, cada vez que se formula una nueva ley, cada vez que se establece una nueva relación entre eventos que parecerían desconectados, cada vez que se elabora una nueva teoría, de hecho se alcanza algo nuevo, se hace una creación científica. Poincaré, en su conferencia que dictó ante la Sociedad de Estudios Psicológicos de París y que forma un capítulo de su obra, La Ciencia y el Método, París, 1908, se refiere así a la invención matemática. La invención matemática no consiste simplemente en hacer nuevas combinaciones con entes matemáticos ya conocidos. Esta labor podría hacerla cualquiera. El número de combinaciones sería infinito, pero la mayor parte de ellas no tendría absolutamente ningún interés. Inventar consiste precisamente en no construir combinaciones inútiles, sino en construir las que son útiles, que son la mayoría. Inventar es así seleccionar. Y cita Poincaré los siguientes ejemplos tomados de su propia experiencia. 1. Ideas caóticas Llevaba 15 días tratando de demostrar, sin resultados, que no puede existir ninguna función del tipo de las llamadas fuchsianas. Una noche, dice, las ideas se le aglomeraron. La sentía entrechocar, intentando establecer combinaciones estables. A la mañana siguiente, demostró la existencia de una clase de funciones de este tipo, las que derivan de la serie hipergeométrica. 2. Proceso razonado Quiso representar estas funciones como el cociente de dos series. Se hizo la pregunta de cuáles debían ser las propiedades de esas series en caso de que existieran. Y fácilmente formó las series denominadas Thetha-Fuchsianas. Este proceso fue consciente desde el principio hasta el fin. 3. Proceso súbito Algún tiempo después, sin haber estado trabajando en matemáticas, en el momento de poner el pie en el estribo al subir a un omnibus, sin que quedara en sus pensamientos anteriores, pareciera haberlo preparado. Le vino súbitamente la idea de que las transformaciones que había empleado para definir las funciones fuchsianas eran idénticas a las de la geometría no euclidiana. No tuvo tiempo de verificarlo, ya que prosiguió la conversación que tenía en su curso, pero adquirió una certeza absoluta. 4. Razonamiento previo infructuoso y solución súbita posterior Estudiaba problemas de aritmética, sin sospechar que éstos pudieran tener la menor relación con sus investigaciones previas. No obtenía resultados y, disgustado por el fracaso, se fue algunos días a la playa a descansar. Un día, al pasearse a la orilla del mar con las mismas características de brevedad, de bursquedad y de certidumbre inmediata que en el ejemplo anterior, se le ocurrió que las transformaciones aritméticas de las formas cuadráticas ternarias indefinidas eran también idénticas a las de la geometría no euclidiana. De regreso a su trabajo, se propuso analizar el problema a fondo. Se encontró una dificultad seria que no pudo resolver. Se fue a hacer su servicio militar y un día al cruzar la calle, la solución de esa dificultad le vino bruscamente. Estos ejemplos no son aislados. Así, Gauss, refiriéndose a un teorema aritmético que había intentado demostrar sin éxito durante varios años, dice, Finalmente, hace dos días, tuve éxito. No como consecuencia de mis esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Como un relámpago, el problema se resolvió. No puedo decir cuál fue el hilo que conectó lo que sabía previamente y lo que hizo mi éxito posible. Hadamard menciona que en una ocasión, al ser despertado abruptamente por un ruido exterior, le apareció inmediatamente y sin el menor instante de reflexión por su parte, la solución de un problema que había buscado por largo tiempo. Esta solución era muy distinta de cualquiera de las que él había intentado antes. Helmholtz cita un caso semejante de su experiencia personal. En campos muy distintos, se ha relatado el mismo fenómeno. Yo sé de varias ocurrencias similares entre algunos fisiólogos y cuento con otras personales. Aparece así que hay tres procesos distintos que pueden conducir a la obtención de descubrimientos científicos. En el primero, un periodo de reflexión sistemática se ve coronado por el hallazgo científico. En el segundo, surge una multitud de ideas en apariencia caóticas y desordenadas que pueden parecer a quien las experimenta involuntarias. Bruscamente algunas de ellas pueden plasmarse en un descubrimiento importante. En el tercero, la solución al problema se presentó instantáneamente sin parecer estar precedido de ningún proceso mental relacionado o afín. Tanto Poincaré como Hadamard se han preocupado por explicar, especialmente este tercer modo de descubrir verdades científicas. Hacer notar que el proceso puede ser dividido en varias etapas. A. Un periodo de reflexión previa que ordena las ideas y precisa las dificultades. B. Un periodo de incubación durante el cual el problema parece estar abandonado. C. Un proceso brusco que Poincaré llamó iluminación y que podríamos llamar más popularmente inspiración. En el que súbitamente aparece la respuesta, si no en sus detalles, si en sus lineamientos generales. D. Un periodo ulterior de reflexión en el cual el sujeto precisa la solución de problema y la verifica, es decir, la confronta con los datos cuyas relaciones quiere establecer y con los conocimientos existentes sobre ese tema. Pasemos ahora a las teorías que se han propuesto para tratar de explicar la invención científica. 1. La hipótesis del azar. El biólogo Nicole, entre otros, ha sugerido que los descubrimientos son puramente accidentales, dependen del factor suerte o de la fortuna. Esta hipótesis es meramente inaceptable. En un descubrimiento importante incurren casi siempre, si no invariablemente, una correlación de hechos o leyes que parecían independientes y distantes. La probabilidad de acertar con una relación feliz, fructífera, de entre un número casi infinito de correlaciones posibles, es tan pequeña que la podemos considerar como nula. Además, la probabilidad de que una misma persona encontrara repetidas veces correlaciones importantes es aún más baja. Si los descubrimientos se hicieran al azar, estarían probablemente distribuidos también al azar entre los diversos investigadores. Cuando consideremos que hay investigadores que jamás aciertan, en tanto que otros, ¿qué contribuyen una reducida minoría? Hacen numerosos e importantes descubrimientos. No podemos aceptar la teoría del azar. Probablemente la causalidad desempeñe un papel en los estudios científicos. Ha habido descubrimientos de trascendencia que al parecer se originaron en una casualidad feliz. Esto no resta méritos al descubridor, ya que tuvo el talento o la habilidad de reconocer la importancia del hallazgo casual. Como dijo Pasteur, el azar no favorece sino a los espíritus preparados. 2. La teoría del reposo. Se ha sugerido que, en los casos en los cuales un estudio previo resultó infructuoso y el descubrimiento se hizo algún tiempo después con facilidad, la explicación podría haber sido por la fatiga mental correspondiente al primer periodo y a la mayor capacidad psíquica al examinar de nuevo el problema. Esta mayor capacidad sería debida al reposo que me dio en el periodo intermedio. Este periodo o etapa de incubación sería así un estado de reposo. Esta explicación tampoco es satisfactoria. Sin negar la realidad de la fatiga mental, no hay datos que permitan afirmar que exista correlación entre el grado de fatiga y la incapacidad para realizar descubrimientos científicos. El ejemplo de Poincaré en el cual el descubrimiento se hizo durante una noche de insomnio se opone a la idea que es indispensable una mente reposada para el éxito en la elaboración de teorías científicas. 3. La teoría del olvido Se ha dicho que los fracasos pueden deberse a la toma de una ruta inicial falsa. El investigador caería insensiblemente en un surco o en una rutina mental del cual no puede escapar momentáneamente. La incubación consistiría entonces en abandonar las ideas preconcebidas y los métodos falsos para abordar de nuevo el problema con la mente despejada. Esta hipótesis no parece concordar con la brusquedad con la cual puede aparecer el descubrimiento. Atribuye quizá acertadamente un papel de despejamiento mental al periodo de incubación pero no explica satisfactoriamente la iluminación ulterior. 4. La teoría de la elaboración inconsciente o subconsciente es la interpretación que propuso Poincaré y que defiende Hadamard. Razón a Poincaré que lo que aparece como iluminación súbita es, sin duda, el indicio de un largo trabajo inconsciente anterior que no es posible ni fecundo sino cuando es precedido de un periodo de trabajo consciente. Poincaré piensa que los procesos inconscientes serían automáticos pero que de todas las combinaciones que se forman en esas circunstancias sólo los pasos interesantes pueden o lograr penetrar al campo de la conciencia. El motivo por el cual algunos de los fenómenos inconscientes los privilegiados son susceptibles de hacerse consciente sería, en opinión de Poincaré, que estos afectarían más profundamente la sensibilidad estética del investigador. De tal manera que entre el gran número de combinaciones que el yo subconsciente forma, la mayoría no tiene interés ni utilidad, no tienen atractivo estético. Unas cuantas combinaciones son armoniosas y por lo tanto útiles y bellas. Estas serían capaces de conmover la sensibilidad estética del hombre de ciencia. Una vez excitada esta sensibilidad estética, la atención se fijaría en ellas y les daría la ocasión de hacerse conscientes. Piensa así que una sensibilidad estética especial es la que desempeñaría el papel de filtro. Por esta razón, quien no poseyera esta sensibilidad jamás sería un verdadero investigador. La objeción contra la hipótesis de Poincaré es que recurre a conceptos que no son susceptibles de pruebas operacionales, que no son posibles de confrontación con los hechos. La afirmación de que existen estados mentales inconscientes que no son percibidos en ninguna forma por el individuo en quien ocurren es una afirmación por ahora inconsciente. La única realidad que podemos asignar a lo mental es que nos percatemos de que tenemos procesos mentales. En el estado actual de nuestros conocimientos hablar de procesos mentales que no son percibidos por nadie parecen tan carentes de sentido como el discutir la existencia de la serpiente marina que nadie ha visto. No debemos sin embargo desentendernos de la existencia de los fenómenos subconscientes. Es frecuente que se intente recordar algún nombre o alguna palabra y no se logre invocarlo en esos momentos. Si se insiste en perseguir la palabra fugitiva en muchos casos no se logra alcanzarla. No es raro entonces que si deliberadamente se deja de pensar en el asunto pasados algunos minutos u horas bruscamente surja la palabra a la memoria. Otro ejemplo que es también de experiencia común es el de muchas personas que pueden despertarse a voluntad a una hora fija aun cuando no sea su hora habitual de despertar y aun cuando no hayan satisfecho todas sus necesidades de sueño a esa hora. En ese caso tampoco hay ninguna secuencia mental continua entre el momento de formular el deseo o la intención de despertarse a determinada hora y el momento en que de hecho se despierta el individuo a la hora fijada con una aproximación de minutos. Decir que hay en la mente un lector inconsciente que va marcando el tiempo y que cuando juzga que ha transcurrido el tiempo adecuado que ha sonado la hora despierta a su amo consciente es usar una imagen que podría tener algún valor literario pero que por ahora no tiene valor científico. Si bien podemos criticar las especulaciones de Poincaré conviene subrayar y aceptar el énfasis que le da la satisfacción estética como criterio importante para aceptar una teoría matemática o científica. En efecto aun cuando el propósito primordial de la ciencia no sea el de realizar obras bellas sino teorías que se ajusten a los hechos es uno de los postulados que entre dos teorías igualmente capaces de explicar un grupo de fenómenos se preferirá la más sobria y económica la que introduzca menos hipótesis subsidiarios la más armoniosa en otras palabras la más bella podrá parecer incongruente el empleo de término belleza en estas circunstancias es un hecho sin embargo que entre las satisfacciones del hombre de ciencia no nada más existen la de haber llenado una curiosidad la de haber alcanzado una verdad aun cuando sea relativa la de haber construido una invención teórica que se ajusta a los hechos la de poder predecir eventos futuros sino también y ocupando un lugar muy importante la de experimentar sensaciones que no difieren de las que se experimentan cuando se leen contemplan o escuchan obras de arte trascendentes o se o o o o o o